Esto es lo más relevante de Chimalhuacán. El pasado fin de semana en el gimnasio polivalente de la unidad deportiva La Laguna, se realizó el torneo estatal de Esgrima, coordinado por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chimalhuacán, y en el que participan 40 deportistas mexiquenses. Para fomentar y preservar las tradiciones, se realizó la edición número 21 de la Guelaguetza, en la que participaron 150 expositores de artesanías, gastronomía, trajes típicos, entre otros artículos de las diversas regiones del Estado de Oaxaca, comunidad que tiene presencia en distintos barrios del municipio. El gobierno de Chimalhuacán, a través del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, presentó el Plan de Contingencias para la Temporada de Lluvias 2019, que consiste en una serie de acciones preventivas para salvaguardar la integridad y el patrimonio de la ciudadanía, y en el que participan más de 500 servidores públicos del Ayuntamiento. Visítanos en el ciberespacio. Lucha, trabajo y progreso para ti.